¡Hola, hola YouTube! Bienvenidos a nuestro primer especial de Halloween y Día de Muertos. Hoy haremos unas birnaldas o cadenas de papel picado para Halloween y Día de Muertos. Están hermosísimas y son muy fáciles de hacer. Ideales para decorar tu casa, tu negocio, tu salón de clases o hasta algún altar de muertos. ¡Hola, hola! A la distancia que tú quieras, pero de preferencia que te quede como un poquito cuadradito o medio rectangular, pero casi tirándole a cuadrado. Porque lo vamos a recortar y aquí dibujaremos una calavera. Esta debe de ir pegada a las orillas que están dobladas, de esta forma. Muy bien, ahora con marcadores permanentes o los que tengas que se traspasen mucho de la hoja, cuando pintas, vamos a pintar todos los detalles de una calavera mexicana con muchos colores, flores, corazones y todo eso. La idea es que la tinta del marcador traspase cada capa de papel y así no tener que estar pintando cada calavera por separado. Así que no olvides remarcar mucho cada color. La tinta del marcador traspase cada capa de papel y así no tener que estar pintando cada capa de papel y así no tener que estar pintando cada capa de papel. Con un cúter o exacto cortaremos los ojos, la nariz y la boca. A continuación cortaremos las esquinas y la parte de abajo, pero recuerda no cortar estos lados. Ahora, seguramente las últimas capas de papel no se habrán pintado del todo. Para eso voltearemos la calavera y repintaremos todo por atrás, marcando y remarcando muy bien para que se pase a las otras capas. Y listo, nos quedará algo así. Hermoso, ¿no? Bueno, para hacer otras figuras es básicamente lo mismo pero más fácil. Por ejemplo, una calabaza la dibujas, ya sabes, pegada a las orillas, dobladas. Y recortamos los ojos, la nariz y la boca. Finalmente solo recorta el contorno de arriba y el de abajo. Y listo, ahora ya tienes dos hermosas ideas para decorar. Tu salón, tu oficina, tu casa, tu ventana, tu puerta, todo lo que tú quieras puedes decorar. Y bueno, pues yo espero que se pasen una muy linda temporada de Halloween y Día de Muertos. Que festejen lo que ustedes quieran, lo que a ustedes se les antoje. Pero no se olviden de nuestras tradiciones mexicanas que son hermosísimas. Aquí estaremos haciendo varios tutoriales para el Día de Muertos que también aplican para Halloween. Porque están muy de moda ahora en Estados Unidos. Celebran el Halloween y decoran con cosas de Día de Muertos. Así que es súper padre. Es un orgullo que nuestras tradiciones estén llegando tan lejos y traspasando fronteras. Así que bueno, no se olviden de suscribirse, de crear sus notificaciones para que puedan ver los siguientes tutoriales. Y bueno, pues yo aquí me despido. No se olviden que yo soy Floritere y los quiero mucho, mucho. Buena vibra. Bye.